Hola amiga Fashion, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas estén pasando un lindo día. En esta ocasión les traigo outfits de moda para Navidad 2021-2022. Hoy les voy a compartir unas lindas opciones de outfits que puedes lucir para esta temporada navideña. Son combinaciones muy elegantes que te harán lucir muy linda y muy glamurosa. Sabemos que en estas fechas especiales todas queremos vestir con elegancia y con mucho brillo. Ya sea para alguna cena familiar, para tomarse una foto con la familia o simplemente asistiremos a algún evento. Aquí te dejaré varias ideas de outfits que pueden lucir con ropa muy linda, que está muy de moda y tendencia. Y que además es ideal para todos los gustos ya que son muy variados. Espero te puedan servir bastante de inspiración y te den idea. Y también que te gusten. Si fue así, regálame un like. Y te invito a que te unas a esta familia suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.